Hola queridos amigos, la televisión del Valle de Aranguren, nos encontramos aquí en las instalaciones de skate del Valle de Aranguren, donde hoy se celebra una competición de scooter, esta especie de monopatín pequeño con manillar. Pues hoy se celebra un campeonato que es Interayuntamientos, en el que participan el Ayuntamiento del Valle de Aranguren, Ayuntamiento de Villava, Ayuntamiento de Burlada, Ayuntamiento de Huarte. Los cuatro ayuntamientos participan y se hace una gira por las distintas pistas de los diferentes ayuntamientos. Hola chicos, nos encontramos aquí con Javier Guerra, uno de los patrocinadores y organizadores de este Stream Scooter, y que además nos va a contar un poquito quién hace el patrocinio, de qué va todo esto, y nada, cuéntanos un poco Javier. Hola, bueno pues bien, como comentabas, somos de la tienda de Vitoria Scooter Stream, gracias al Ayuntamiento de Mutilva y a la Comisión de Juventud que nos invitó a participar en este evento, pues hemos venido trayendo nuestros patinadores, que vienen de varios sitios de España, y tratando un poco de fomentar esta nueva disciplina de los deportes de acción, que es el Scooter Freestyle, hemos aparecido recientemente, en los últimos dos o tres años, es una disciplina que viene un poquito del mundo del skate y también del BMX, y se hace con unos patinetes especiales que tienen aquí los chavales y que la verdad que cada vez son más complicados, cada vez más fuertes, para soportar los trucos, que seguro que ya estaréis viendo, que hacen nuestros bestias. ¿Cómo te llamas? Muy bien, 10. Muy bien, 10. ¿De dónde? Yo de Estella. Yo tengo 11 años, y aquí pues... ¿Cuánto llevas practicando esto? Dos años o así. ¿Y te gusta? ¿Es emocionante? Sí, está muy bien y es muy divertido. Y haces muchos amigos también. ¿Qué diferencia le ves en comparación con el monopatín, con el skate? Pues que en el skate es más de... no sé. Dímelo tú, es que. ¿Te gusta más, el skate o esto? No, no, no. ¿Por qué? Pues porque, tío, con esto te puedes hacer mortales, con el skate es más difícil. Este chico que hace unas piruetas increíbles, que ha hecho el salto mortal, luego ya lo veréis un poco, que lo veréis, lo habréis visto, porque está grabado. Pero, ¿es difícil realizar estas piruetas? Sí, muy difícil. ¿Cuántas horas entrenas al día? Los fines de semana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!